Ni hao, seiche Ni hao, te, te ¿Cuánto tengo que hacer? No sé si dice che, che, si dice Che, che, with you, por favor Tienes ni puta idea de chino, tío Ojo, tengo una amiga china, eh? Si Y mira, y mira, y mira Y mira de que te... Jajajajajaja Jajajajaj Jajajajajajaj ¡Jajajaj. ¡Jajajajajaj! ¡Hostia! Espino chan. Jajajajajaj ¡Que hijo de puta! Próximo paso, sincronizar menstruación ¡Ay qué bueno, tío! Jijijiji O sea, que te quiero ¡Coño! ¡Un casabate apareció! Creo que tengo que aguantar